Ya han pasado tres años desde que ocurrió el crimen de Fuentes Claras en el que fue asesinado el comerciante local Luis Esteban. Sucedió en la madrugada del 22 de febrero de 2015, cuando Esteban volvía a su casa después de haber salido por ahí con sus amigos y fue asaltado en el interior de su vivienda por varias personas que presuntamente querían robarle. El crimen conmocionó a la comarca del Giloca. Entre junio y julio de ese año se produjeron las primeras detenciones, entre ellas las del Fatmi Chafnaje, que fue vecino de la víctima, y Rachid Liumuri. Ambos ingresaron en prisión y el pasado mes de diciembre fueron condenados por la Audiencia Provincial de Teruel a 19 años de cárcel por delitos de robo con violencia en vivienda habitada, pertenencia a organización criminal y homicidio. Este último cargo en concepto de dolo eventual, porque la autoría material de la muerte de Luis Esteban se atribuye a Fadil El Asnawi y Mohamed Cherkawi, ambos huidos a marruecos y sobre los que pesa una orden internacional de detención. Tanto la defensa del Fatmi Chafnaje como la de Rachid Liumuri han recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel, pero la acusación particular, que defiende a la familia de Luis Esteban, lo ha impugnado. Ahora están pendientes de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón decida si admite o no los recursos. Y una vez que se avance en esta situación, intentarán iniciar los trámites para conseguir sentar en el banquillo a Fadil El Asnawi y Mohamed Cherkawi. Gracias por ver el video.